Había una vez no hace tanto tiempo y en un país no muy lejano un joven muy majo que se llevaba bien con todo el mundo. Tenía una relación muy especial con una chica y siempre se despedían con un abrazo, era el mejor momento por lo de poder abrazarse y a la vez el peor porque ya no se verían hasta el día siguiente. Un día el joven se fue sin despedirse, y a la chica le entró mucha rabia, le cogió mucho odio y decidió fastidiarle por lo que le había hecho. Así que empezó a poner a todos sus amigos en contra hasta que un día el joven se quedó solo. La chica al ver que no sentía ningún alivio ni ninguna alegría se acercó al joven y le contó lo que había pasado y por qué lo había hecho. El chico la miró a los ojos y le contó que no le había abrazado porque no quisiera, sino porque una malvada bruja le había lanzado un hechizo. El hechizo consistía en que si volvía a abrazar a esa chica él se convertiría en piedra. Pasaron la tarde tumbados en la hierba, mirándose y hablando un poco de todo y un poco de nada. Al día siguiente la chica al abrir los ojos se encontró rodeada por unos brazos de piedra y una nota que decía, ni por cien años de vida sin poder abrazarte cambiaría este instante. ¡Gracias por ver el video!